1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Danza la vida, hijo de los espíritus, danza la vida, hijo de los espíritus, danza la vida, hijo de los espíritus. ¡Gracias por ver el video!